Ante los robos que se han venido suscitando en las distintas unidades de transporte y que causa temor en los pasajeros, el coronel de la policía menciona que esto se da porque se recoge y se deja pasajeros en cualquier lugar, lo que provoca que antisociales se suban y hagan de las suyas. Son con armas de fuego, inclusive en uno de estos hechos hubo un disparo que realizaron. Amedrentan a las personas con armas de fuego y proceden a desvajar, especialmente los celulares que es del objeto caliente, es lo que más buscan. Mencionó que están ejecutando operativos de control a fin de reducir esta modalidad de robo que alarma al gremio del volante, pues en uno de estos eventos resultó herido una persona. Bueno, los últimos días, hablando de en este mes, van como cuatro asaltos en esta vía, y justamente por eso es que nosotros inmediatamente ya nos organizamos para planificar nuevas estrategias para combatir este delito y en las que le estamos aplicando. La autoridad mencionó que se están estableciendo alternativas que permitan la reducción de estos delitos. Marta Contento, TV Oro Noticias.